Pinta diez mil estrellas del universo con la alegría de tu felicidad Júntalo con la magia de tu cariño Salta del precipicio y echa a volar Coge del sol el brillo de tu locura Mézclalo con la risa de tu mirar Quémalo con el fuego de tus deseos Abre los ojos y comienza a soñar Abra tus manos, desnudas al cielo Nota la lluvia caer sin cesar Saca lo malo que intenta dañarte Siéntete libre y no mires atrás Llena tu vida de buenos momentos Dale a tu alma un color especial Y aunque te ahogue en los oscuros vientos Saca tu fuerza y vuelve a respirar Cubre todos los llantos de tu tristeza Con el inmenso cielo de tu amistad Borra de tu pasado los malos ratos Cámbialos por las nubes de tu verdad Saca de tu marea la fantasía De los recuerdos que te hicieron vibrar Dibuja con ellas todas tus emociones Destapa la botella y lánzala al mar Abra tus manos, desnudas al cielo Nota la lluvia caer sin cesar Saca lo malo que intenta dañarte Siéntete libre y no mires atrás Llena tu vida de buenos momentos Dale a tu alma un color especial Y aunque te ahogue en los oscuros vientos Saca tu fuerza y vuelve a respirar Abra tus manos, desnudas al cielo Nota la lluvia caer sin cesar Saca lo malo que intenta dañarte Siéntete libre y no mires atrás Lleva tu vida de buenos momentos Lleva tu alma un color especial Y aunque te ahogue en los oscuros vientos Saca tu fuerza y vuelve a respirar Abra tus manos, desnudas al cielo Nota la lluvia caer sin cesar Saca lo malo que intenta dañarte Siéntete libre y no mires atrás Y aunque te ahogue en los oscuros vientos Saca tu fuerza y vuelve a respirar Yo soy Genaro Joaquín Mari Yo me llamo Queira Mansillo Benjamín Yo me llamo Sofía Tomás Pastores Benjamín Sobedro Yo me llamo Solange Valentín Marengo Cuenca Bautista Díaz Yo me llamo Santino Matías Corbalán Yo me llamo Joaquín Jasmín Jiménez Felicitas Gala Ailtana Panza Lucila Molina Samara Ranciglio Pablo Fontanesi Fabina Ticera Nahul Correa, El Pacha Mi nombre es Joder Castillo Yo soy Ismael Soy Benjamín Tella Fortunyos y Delfina Yo soy Teir Yo soy Jenes Yo soy Agustina Yo soy Jasmín Yo soy Isabela Yo soy Indy Ciro Yo soy Máxima Yo soy Cecilia Soy Tiago Yo soy Soy Yo me llamo Cintia Tu vida es un regalo para mí Mi ilusión que seas feliz Y que todos tus anhelos se vuelvan realidad Hoy celebro tu sonrisa La alegría que respiras Qué bonito estar contigo Y tenerte cada día Es otro año más que estás aquí Festejando frente a mí Compartiendo tu manera De vivir y de sentir Es hermoso verte así Tan alegre y tan feliz Abrazando la certeza De lo que está por venir Que se cumplan tus sueños Y que levantes vuelo Que se llene tu vida Con las bendiciones Te cae en el cielo Que se inunde de amor Todo tu corazón Cuando escuches que suena Esta simple canción Na-na-na Na-na-na Na-na-na-na Y que todos tus anhelos Se vuelvan realidad Y que todos tus anhelos Se vuelvan realidad En la calle En la calle me encontré En la calle me encontré En la calle me encontré Una tapita de coca Una tapita de coca Que decía y decía Que decía y decía Que decía y decía Vamos esto todavía Vamos esto todavía Vamos esto todavía Centro 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 Que se cumplan tus sueños Y que levantes vuelo Que se llenen tu vida Con las bendiciones que caen del cielo No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Que se inunde de amor a todo tu corazón Cuando escuches que suena